Música Los aprestos para construir la presa de Guaygui se iniciaron nada menos que en el año 1990. De la mano y empuje de prestigiosos municipios, se ha convertido en la obra más anhelada por los veganos. Razones sobran para seguir reclamando el reinicio de su construcción. Su función principal es dotar de agua a la vega. Esa es su función principal. Eso es lo que justifica la inversión de la presa de Guaygui. Porque la vega, Camus, desafortunadamente, lo que trae es 1.5 metros cúbicos por segundo. Eso no es mucha agua. Y la vega demanda 5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la vega prácticamente no tiene agua. La presa de Guaygui, una vez hecha, garantiza de manera permanente la irrigación de unas 100.000 tareas de tierra. De esas, hay unas 70.000 o 80.000 que serían de arroz y las otras de otros cultivos. Las devastadoras consecuencias de la no existencia de Guaygui y, por tanto, de la no regulación de las aguas del río Camus, son graficadas por el ingeniero Abreu Fernández, un prestigioso profesional que ha dedicado su tiempo y esfuerzos desinteresados a promover esta obra, considerada vital para el desarrollo de la ciudad y zonas aledañas. Ahora, el control de las inundaciones, por el hecho de mencionarlo ahora, no quiere decir que no sea de lo más importante. Tal vez es el más importante. ¿Por qué Camus, de manera despiadada, cuando crece, inunda 22 variadas de la vega? Pero desde ese mismo año, su génesis fue también el inicio de sus tropiezos, tanto financieros como técnicos, incluyendo un cambio del lugar inicial de la construcción, historial que explica el actual director del Instituto de Recursos Hidráulicos, ingeniero Olgo Fernández. Un proyecto se comenzó a concebir en 1990. En 1995, el INDRI presentó la primera alternativa del proyecto, que es en el río Camus, con el afluente Bayasqueanes, que es un arroyo que es afluente del río Camus. Luego, ya en el año, estamos hablando del 95, en el año 2000, el INDRI de nuevo presenta otra propuesta técnica, producto de que en ese punto del arroyo Bayasqueanes, había que producirse una indemnización por la cantidad de propiedades, vivienda, que el proyecto era incosteable y salía demasiado costoso. A raíz del 2000, lógicamente, se presenta entonces un nuevo proyecto en la confluencia del arroyo Guayguí, que es el que el INDRI ha presentado para la ejecución de la obra y es donde se está ejecutando la obra. Ahora, el proyecto ha tenido muchas dificultades con los financiamientos, con los contratistas. El INDRI ha tenido que, antes de ir a un arbitraje, ha tenido que llegar a negociaciones, porque los contratistas muchas veces se comprometen con un proyecto, pero al final quieren sacarle el jugo al proyecto y el rendimiento de obra es mínima. Cuatro gobiernos y 27 años después, Guayguí sigue siendo solo un sueño, a pesar de que su reinicio fue anunciado y celebrado en el 2008. Mientras tanto, Guayguí está paralizada desde hace seis años y lo que es peor, en razón de esto y de la pérdida del financiamiento, el pueblo dominicano está pagando más de 100 mil dólares de indemnización a las empresas contratistas. Olgo Fernández reconoce y admite que el problema de Guayguí es simplemente falta de recursos, al tiempo de resaltar la importancia de la obra para la vega y para controlar y aprovechar las aguas del Yuna. En conclusión, Guayguí está abandonada. Lo poco que se ha construido puede perderse con el deterioro al paso del tiempo sin mantenimiento. El Estado Dominicano está pagando casi 5 millones de pesos de indemnizaciones y no hay nada concreto sobre el financiamiento necesario para su terminación. Pese a ello, el ingeniero Abreu Fernández es portador de Esperanza y de Alagüeñas Noticias. Sí tenemos la información, yo puedo tal vez aquí cometer una especie de indiscreción de que ya se está en el proceso de reiniciar la presa, que ya las compañías internacionales han depositado las fianzas que les son requeridas para reactivar los préstamos, porque eso es como un préstamo de Dinamarca que se está haciendo en parte. Y eso, si ya se inicia este año o el año que viene, en tres o cuatro años ya podemos estar nosotros la presa funcionando de manera ya normal y adecuada con los beneficios que ya hemos mencionado. Y hasta que Guayguí sea una realidad, tendremos que resignarnos a ver políticos oportunistas y funcionarios ineptos buscando cámaras cada vez que el Yuna se desborda. A los comedores económicos llevando raciones para que la gente coma dos días para luego irse, junto con las luces de los medios. Y a la defensa civil haciendo malabares con sus escasos recursos para tratar de salvar vidas. Y al presidente de la república bajando de su helicóptero para otro bulto electorero. Cuando todos saben, como hemos visto, que la solución no está en Villarribas, sino en Guayguí. Una presa sin destino.